La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 14 de mayo de 2018 lunes de la séptima semana de pascua san matías apóstol san matías fue agregado al grupo de los doce en sustitución de judas para ser con los demás apóstoles testigo de la resurrección del señor como leemos en los hechos de los apóstoles capítulo primero versículos del 15 al 26 vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén aleluya himno tristes estaban los apóstoles tras sepultar a cristo que a muerte despiadada los sentenciaron los impíos con dulces palabras un ángel a las mujeres dijo que en galilea el señor habría muy pronto de ser visto mientras corrían presurosas a hablar a los discípulos lo ven besan sus pies pues se les aparece vivo cuando lo saben los apóstoles acuden velocísimos a ver en galilea el rostro adorable de cristo se jesús de las almas júbilo y pascual regocijo a tus triunfos asocianos que en la gracia hemos renacido tribúte se o jesús la gloria a ti que ya vencido el reino de la muerte nos abre lúcido el camino amén vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas aleluya antífona del salmo 115 acción de gracias en el templo tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas aleluya yo estoy en medio de vosotros como el que sirve aleluya antífona del salmo 125 dios alegría y esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo estoy en medio de vosotros como el que sirve aleluya ya no os llamo siervos a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer aleluya antífona del cántico el plan divino de salvación bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ya no os llamo siervos a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 4 cristo ha constituido a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del hijo de dios al hombre perfecto a la medida de cristo en su plenitud responsorio breve contad a los pueblos la gloria del señor aleluya aleluya contad a los pueblos la gloria del señor aleluya aleluya sus maravillas a todas las naciones aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo contad a los pueblos la gloria del señor aleluya aleluya no soy vosotros los que me habéis elegido soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure aleluya aleluya antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no sois vosotros los que me habéis elegido soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure aleluya preces hermanos edificados sobre el cimiento de los apóstoles oremos al padre por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que quisiste que tu hijo resucitado de entre los muertos se manifestar en primer lugar a los apóstoles as que también nosotros seamos testigos de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliar a el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate señor de tu iglesia oh padre amoroso de perfecta misericordia y bondad te presentamos las intenciones de marta palacios maría salas miriam gonzález maría alonso garcía mónica sveridiuk maría villarreal carla cortés angélica santos alexander quintero genara morales adelaida ramírez teresa teresa retana ana rosa quirós pilar carvajal rosario fuentes norma chestaro aisa cámara miriam gonzález casimiro villa pedro ledesma maría angélica palafox yadira enamorado marina quintanilla estela rodríguez eliana peragallo anita reyes francisco martínez teresita eche agaray carmen checa humberto macedo por la salud de angélica solís miguel ángel domínguez sebastián salazar peláez fabricio ríos cárdenas paxi liao y por todos los enfermos del mundo y por todas las intenciones de los que se unen a la liturgia de las horas acuérdate señor de tu iglesia tú que quisiste que tu hijo resucitara el primero de entre los muertos concede a todos los que son de cristo resucitar con él el día de su venida acuérdate señor de tu iglesia oremos ahora el padre como jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios tú que para completar el número de los doce apóstoles elegiste a san matías concédenos por la intercesión de este apóstol a nosotros que hemos recibido el don de tu amistad podés ser contados un día entre tus elegidos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores y alabemos y glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya 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 el señor resucitó les habla el padre boanerje ruiz de managua nicaragua y